Hemos concluido el Comité de Orden Público, por medio del cual se aprobó la suma de hasta 20 millones de pesos de recompensa a aquellas personas que nos suministren la información que nos permita dar con la captura de las personas responsables del atentado contra la infraestructura petrolera. Es una medida por medio de la cual esperamos tener la información que nos permita consolidar las investigaciones que ya se están avanzando y poder dar con el resultado de la judicialización de estas personas para que respondan por estos hechos de afectación al patrimonio público.